Música Porque me aporta a nivel personal una diversión. Es que conoces a mucha gente, mucha gente que puede llegar a ser especial, gente que te puede enseñar a hacer cosas y a gente a la que tú puedes enseñarles lo que aprendes. Lo con un producto bueno, económico y natural. Me encanta ver. Yo enseño el catálogo a mi familia, a mis amigas en clase y bueno, lo que puedo, me saco un dinerillo. Y lo hago todo cuando quiero, como quiero y donde quiero. Porque realmente funciona. Y también poder compatibilizar mi trabajo con mi vida familiar. Música Música